Música Ocurrió una explosión aquí en esta plaza comercial Llevamos hasta el momento 7 lesionados Estamos ahorita sacando las posibles edades de los mismos De los cuales al parecer dos van un poquito graves Pues sí, yo fui el único que salí bien Todos los demás estuvieron ahí prensados Yo porque venía en la escalera nada más Probablemente unas 15, 20 personas No sé lo que pasó, no olía gas, no fue fuga de gas, no fue nada de eso Pues nada más algo muy fuerte, no sé La verdad no sé Nada, solo de repente se cayó la pared y ya es todo Nada más de repente explotó Sí, estábamos sacando copias Pero allá están varios compañeros Sí, ahí está mi jefe ¿Quién era abajo? Sí, ahí están Horrible, no supe qué era lo que había pasado Nada más sentí un estruendo horrible Me volaron las ventanas de mi casa Los candiles Los candiles estaban vibrando horrible O sea, no supe qué era lo que había pasado No distinguí Y se nos fue la luz Y ya cuando bajé pues vi Salimos y vi que algo estaba pasando Porque estaba toda la gente corriendo Y estaban los marinos y los soldados Cuando se oyó el golpe Todos los ríos se nos cayeron encima Y ya no supimos más La parte fuerte de la explosión En la parte de arriba Es donde regularmente trabajaba más gente Entonces no sabemos hasta ahorita Cuántas personas pudiera haber al momento Los vehículos son aproximadamente unos 25 o 30 vehículos Los que resultaron dañados Incluyendo la caseta de vigilancia también De aquí de la colonia que está aquí pegada Y por los locales comerciales Que están aquí Que son 8 locales chicos Y los que estaban de aquel lado No, pues esto está bastante fuerte Pues algo que no Nadie se lo imaginaba Que fuera a haber una explosión de esta magnitud Todavía no se sabe cuántas personas hay ahí adentro Así es, no tenemos más datos Sabemos de los lesionados Me están hablando de 8 al momento Y esperemos que las cosas puedan regresar a la normalidad Que no haya más afectados Y que los que se encuentran se puedan rescatar ¿Un atentado del crimen organizado? No, no ¿Qué tipo de locales comerciales? Todo lo que podamos proporcionar nosotros Lo que podamos auxiliar con la parte de las dependencias nuestras De servicios primarios, servicios generales Y con nuestro personal también ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.